Porque así luego las clases también con unas horas de cadencia, o sea, en cuanto Google me informa y tal, os la meteré, os dejaré un enlace también en la luz de todas las sesiones que vayamos grabando y ahí podréis entrar a las sesiones. Las de los lunes las grabaremos todas, si no se me olvida alguna y si no me lo recordáis. Vale, aquí tenéis también el enlace de la Stack Overflow. Os he mandado ya invitaciones personales a cada uno, tendréis que haber recibido en vuestro email. Ayer me comentó uno de vuestros compis que lo tenía en, no creo que en spam, lo tenía en alguna de estas carpetas que hace Gmail con promociones, creo que estaban promociones. Entonces, revisar todas las carpetas porque puede ser que no os haya entrado en el inbox y os haya entrado en alguna de estas carpetas secundarias y caducan 7 días. Así que intentaré hacerlo esta semana porque si no me tendréis que escribir un mail para que os vuelva a invitar. Vale, tenéis un calendario también. Esto creo que no comenté el otro día en clase ya que estoy comentando a luz. Tenéis un calendario que es, pues, el calendario de nuestra asignatura y que está bien que lo tengáis a mano porque todavía en estas primeras semanas estaremos un poco calentando motores, haciendo ese paso de Python a Java, pero enseguida ya tendremos prácticas y tendremos entregas y cosas para hacer. Entonces, aquí tenéis un poco el espacio temporal de las clases, las clases presenciales de martes y miércoles. Os he puesto ya las semanas en las que vamos a tener reuniones. Os comento ahora el tema de las reuniones y ya aprovechando. Y las entregas previstas. Quizás cambiemos alguna fecha según vaya avanzando la asignatura. Veis que tenemos un calendario bastante intenso de entregas. Muchas de estas entregas son opcionales. Son las prácticas que os comentaba el otro día. Quizás las diferencie de color para que quede claro cuáles son opcionales y cuáles no. Pero, bueno, aquí están las de, bueno, casi las voy a poner ahora, las de proyecto que son estas que voy a poner en, a lo mejor en naranja, que son las obligatorias y, obviamente, la entrega final. Ahí las tenéis repartidas en semanas. Y el resto de entregas, las que están ahora en amarillo, son las entregas de prácticas opcionales. Que, como os decía, este año os proponía la posibilidad de hacerlas en pareja, pero que no repitáis pareja de una práctica a otra. Os hablaré de las prácticas la semana que viene, ¿vale? De momento, no os leéis con las prácticas. Os contaré un poco esto mejor la semana que viene para preparar ya las primeras prácticas. Vale, os estaba contando entonces cosas interesantes de Alud. Al respecto a esto de las fechas, un poco más adelante en Alud, tenéis un apartado de proyecto en el que meteré cosas específicas para el proyecto. Ya iremos hablando esas próximas semanas. Pero hay una que quiero que ya reviséis, que son las reuniones que ya os las doy calendarizadas. Como sois unos cuantos y tengo que quedar con todos al menos cuatro veces, pues, como tenga que hacer una negociación con cada uno de vosotros para quedar, va a ser un poco difícil. Entonces, lo que hago es proponeros un esquema inicial que ya, si os fijáis, estáis ya cada uno en una fila. Os he puesto por grupos y por orden alfabético dentro de cada grupo, los dos grupos, el de TD y el de videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, cada uno tenéis ya en vuestra fila, os buscáis en la fila que corresponde y tenéis ya, bueno, un código de proyecto. Este es el código de proyecto que os corresponde. Veis ya vuestro número. Es un número secuencial, sin más. La titulación en la que estáis, como os decía. Y luego tenéis ya una lista de reuniones previstas. Entonces, si queréis, iroslas metiendo ya en vuestro calendar, ¿vale? Para que no se os pasen. O sea, tengo una reunión con todos vosotros, con cada uno de vosotros y vosotras, el viernes 5 o el jueves 4 de marzo. Luego tendremos otra el viernes 26 o el jueves 25 de marzo. La siguiente, el 23, 22 de abril. Y la siguiente, el 21, 20 de mayo. Os las he puesto en mañanas que, en principio, tenéis según vuestro horario de clases, tenéis sin clases, ¿vale? Entonces, supongo que no habrá problemas porque es los que no tenéis el viernes o los que no tenéis el jueves. En esas mañanas están propuestas las reuniones. Si alguno va a tener problema, pues, me mandáis un mail y me comentáis y buscamos un apaño. O sea, en principio prefiero partir de un esquema en el que están todas las reuniones ya puestas porque si no es un lío. Y luego, pues, si hay que hacer cambios individuales, pues, los vamos haciendo. De hecho, yo mismo os cambiaré alguna reunión seguro porque me pondrán alguna otra cosa o me coincidirá con algo por el camino, pero intentaré que sean cambios pequeños, que sean a unas pocas personas. Intentaré más o menos respetar estas reuniones que os propongo, ¿vale? Fijaos que son ruñones a cuchillo, ¿vale? Porque sois 40 y pico y, pues, al final es un montón de tiempo cuando lo sumas. Entonces, en principio son gaps de 15 minutos, son espacios de 15 minutos. Os voy a proponer un mid y entonces es como cada uno que entre en su hora va a ras porque si perdemos 5 minutos ahí, pues, se nos va el tiempo enseguida y a los 15 minutos, pues, entrará la siguiente persona y así sucesivamente. Vale, y esto será para hablar de los proyectos. Entonces, la primera reunión, ya si queréis iros agendando esta, es la primera semana de marzo. En esta primera reunión sería un poco contrastar la idea inicial que tengáis de proyecto para la asignatura, que si queréis antes de esa fecha contrastar conmigo algo, pues, me mandáis un correo o me comentáis al final de la clase presencial y lo hablamos, ¿vale? Pero, en principio, como muy tarde, hablaremos en esa fecha del 4 o el 5 de marzo del proyecto. Vale, voy a tener el chat abierto todo el rato. Entonces, cualquier cosa que me queréis ir apuntando, duda o lo que sea, me podéis ir diciendo en el chat. Si queréis entrar por audio también, sin problema, lo único, pues, 6,40 y pico. Bueno, como no suele ser muy habitual que queréis entrar muchos a la vez, pues, sin problema. Si vemos que os empecéis a pisar, pues, en lugar de entrar directamente, levantéis la mano y ya está. Pero, mientras aguante la entrada en directo, no tengo problema. Como si preguntarais en clase en directo, ¿vale? Podéis preguntar en cualquier momento sobre la marcha. OK. Bueno, pues, esto era un poco aprovechando la pregunta, el repaso de las cosas importantes de la web de Alud. Esa primera parte con enlaces y la parte de proyecto, con las reuniones de proyectos. Tenéis también en la parte de proyecto, descripciones de proyectos de años anteriores. Si queréis, estos días, cuando vayáis barajando, qué cosa os apetece hacer o a qué os atrevéis y a qué no os atrevéis, tenéis un par de documentos con ideas de proyectos de años anteriores. Y con algunas anotaciones también de los proyectos que iremos viendo. O sea, básicamente os iré comentando en cada entrega de proyecto que se espera que se haga. Pero esto también luego es muy personalizable en cada proyecto. Porque obviamente no tiene nada que ver hacer un, yo que sé, un juego de plataformas con hacer una aplicación de analítica de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues, cada proyecto puede tener su lógica, pero siempre os voy a marcar un poco la idea de lo que en cada entrega de proyecto, esas 3 entregas de continua del 6% se espera. Os lo iré comentando a lo largo de la asignatura. Un último enlace que os quiero comentar, ya que estoy con Alud, es que aquí tenéis un enlace de ejercicios de la asignatura. Que tenéis una lista de ejercicios diferenciados por temas según vayamos viendo los temas en clase. Entonces, si a la vez que vamos avanzando en la asignatura queréis trabajar ejercicios por vuestra cuenta, aquí tenéis una lista que iré ampliando a lo largo del semestre. O sea, ya tenéis unos cuantos por tema, pero iré añadiendo algunos más. Y algunos los trabajaremos en clase. O sea, no todos están abiertos para que hagáis vosotros si queréis. Algunos los trabajaremos directamente en clase y otros no. Bueno, si alguno de los que trabajáis vosotros por vuestra cuenta genera algún problema o queréis que lo revisemos en clase, pues, me vais comentando. O sea, es un poco para que tengáis, como os decía el otro día, siempre vais a tener trabajo por hacer, ¿vale? Y si en algún momento pensáis, ah, no hay nada pendiente de formación 2, pues, os venís a esta lista de ejercicios y aquí seguro tenéis cosas que podéis hacer para practicar lo que en cada momento estemos viendo en clase. Vale. Bueno, cosas un poco así operativas antes de meternos en harina. Para las clases de programación 2 que hagamos online como esta, os lo decía creo el otro día, pero insisto ahora que ya estáis en directo, ¿no? Es un poco difícil que aprovechéis esta clase a tope si solo tenéis una pantalla. Entonces, mirad la manera en la que os podéis negociar con vuestra familia para intentar tener dos pantallas en nuestra sesión de 12 a 2 de los lunes. Entonces, lo ideal es una segunda pantalla de ordenador. Entonces, en una pantalla ponéis el Meet con mi pantalla compartida, como está ahora mismo, como estoy compartiendo ahora mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, os pondré el Eclipse y iremos haciendo cosas. Entonces, lo ideal es que tengas una segunda pantalla en la que tú mismo tengas tu Eclipse y que a la vez que yo estoy haciendo cosas también las puedas hacer tú, ¿vale? Como os decía el otro día, nuestras clases no van a ser, podemos meter cosas de teoría, pero casi siempre vamos a intentar enseguida llevarlas al código. Entonces, es muy interesante que acumuléis todas las horas posibles de Eclipse, teclear, probar, compilar, ejecutar. Así que si lo podéis hacer en clase en directo, mejor. Hombre, alguien no puede y no encuentra manera y luego, pues, como la clase va a estar grabada, lo hace después, pues, vale. Pero vais a aprovechar más el rato si tenéis esa segunda pantalla. Si veis difícil lo de la segunda pantalla conectada con el portátil, con el ordenador, podéis hacer que el MITS esté en una tablet o en un móvil, si tenéis un móvil un poco majo o que con un móvil pequeñito, pues, va a ser difícil leer. El tamaño de letra que intentaré poner es este que estáis viendo ahora, que es un poco más grande que el estándar de Eclipse, también por si alguien tiene una pantalla pequeña para que más o menos pueda apañarse en la lectura, ¿vale? Y entonces, en el ordenador tenéis vuestra pantalla de trabajo. Entonces, os lo recomiendo porque vais a aprovechar mucho mejor las clases online si tenéis ese esquema de doble pantalla de una manera o de otra. Si no, negociar con alguien de la familia que os deje la tele el rato de la clase para en la tele poner la segunda pantalla. Y veis en la tele, veis el MIT y en vuestra pantalla trabajáis. OK. Pues, venga, vamos con Eclipse. No sé, vamos a, estos primeros días vamos a hacer este tránsito de Python a Java, ¿vale? Entonces, vamos a intentar aprender nuestra herramienta y a la vez vamos a aprender una doble herramienta. Eclipse, que es un entorno, como os decía el otro día, integrado de compilación y de ejecución, de desarrollo. Y Java, que es el lenguaje de programación con el que trabajaremos en Eclipse. Entonces, vamos a ir estos días haciendo este tránsito mental que necesitamos hacer para convertirnos de programadores en Python en programadores en Java. Sabiendo que muchas de las cosas que ya habéis aprendido os van a ser útiles, ¿vale? Porque los lenguajes de programación nunca son absolutamente diferentes. Siempre hay cosas que te valen de un lenguaje para otro y, como vais a ver, tampoco son tan diferentes, absolutamente distintos, Python y Java. Pero sí hay algunas cosas en las que, además, intentaré insistir estos días, intentaré remarcar porque son las que más guerra nos van a dar en este tránsito, en estas primeras clases. Luego, una vez que ya tengamos claro cómo se estructuran las cosas en Java, pues, entonces, ya empezaremos con lo que es conceptos ya propios de Java y avanzaremos un poco más en el temario, ¿no? Bueno, tengo aquí entonces mi proyecto. Es este clase 2021 que iría sincronizando en GitHub. Estoy con mi Eclipse. Recordar un poco si habéis visto los vídeos y si no, no tardéis en verlos, ¿vale? Cuando os proponga los vídeos, os intentaré ir proponiendo vídeos cada semana que completan un poco la asignatura que podamos hacer en las clases online y presenciales, no los dejéis para demasiado tarde, ¿vale? La idea es que los veáis en los siguientes días porque, como os decía, en esta asignatura, como empecéis a atrasaros, vamos a tener un problemón. Aquí no hay tiempo para quedarse atrás porque enseguida es como que todo te suena súper raro si te has perdido alguna clase por el camino. Por eso también lo de grabar las clases va en esa dirección, ¿vale? Si os partéis una clase, por favor, miradlo lo antes posible y poneros al día. Total, os decía que esto es el entorno de Eclipse. Esto es el explorador de paquetes con el que trabajaremos con una especie de vista de pájara en nuestro proyecto. Este es mi proyecto ahora aquí. Si queréis, voy a cerrar el resto para que no nos molesten demasiado. Yo aquí tengo un montón de proyectos. Vosotros probablemente ahora solo tengáis uno. Es normal y además está bien que en esta asignatura no os leéis demasiado. Y tengáis probablemente dos proyectos, vuestro proyecto de trabajo y el proyecto que luego tengáis sincronizado con clase, ¿no? O sea, que aquí probablemente vosotros tengáis solo dos proyectos. A lo mejor podéis añadir un tercero o un cuarto proyecto y hacéis las prácticas aparte. O sea, cómo dividas tu trabajo en proyectos es un poco arbitrario. No hay una norma estándar de cómo dividir el trabajo en proyectos. Claramente, si haces dos cosas que no tienen nada que ver, lo lógico es hacer una en un proyecto y otra en otro. Pero como ahora estamos aprendiendo Java y todo va a tener que ver, pues, podríais tener un proyecto para todo, podríais tener un proyecto para las prácticas, un proyecto para el mini proyecto, precisamente, que vais a tener que entregar en la asignatura, otro proyecto para el código de clase. Podríais tener un poco ese esquema. Vale, entonces, yo de momento con vosotros en clase compartiré solo un proyecto. Entonces, en ese proyecto teníamos un SRC, que es el directorio en el que en Java, por defecto, siempre van a estar los ficheros fuente. Luego podemos tener otras cosas que ya comentaremos, pero, en principio, a SRC va a ir todo. Y dentro de SRC ya decíamos que se organiza en Java la estructura de las clases va en paquetes. Paquetes es como una estructura lógica que responde a la estructura de carpetas. Entonces, para no meter todas las clases en el mismo sitio, lo que hacemos es estructurarlas. Entonces, ya he hecho una carpeta, un tema 1, que es el paquete tema 1. Voy a hacer otra clase en ese paquete. Entonces, hago botón derecho encima de tema 1 y hago un new. Aquí hay un montón de asistentes de Clipse, que iremos viendo algunos más. De momento, el Java Project, cuando queréis crear un proyecto, que esto lo haremos pocas veces. Y el Clash, que esto lo haremos muchas veces. Crearemos muchas clases nuevas. Entonces, vamos a hablar en este rato de los tipos básicos de Java. Así que voy a llamarle tipos básicos a la clase. Antonio. Sí. Perdona, ¿la ventana de la izquierda cómo se abre? ¿El panel de la izquierda? Sí, el panel de la izquierda. ¿No lo estás viendo? No, esto está cerrado. Vale, cualquier panel que hayáis cerrado por la razón que sea, hacéis Windows, Show View y aquí tenéis una lista de los paneles. ¿Vale? Windows, Show View. Estos son los esenciales, digamos, los básicos. Si queréis alguno más que no está en esta lista, podéis ir a Other y aquí os saca a todos. ¿Vale? Pero este es uno de los básicos que es el Package Explorer. Entonces, si habéis perdido vista el Package Explorer, dando aquí os lo va a sacar. Como os decía el otro día, según el cambio que hayáis hecho, como os decía en el vídeo, creo, Eclipse te permite todo esto reorganizarlo. Aquí se tiene 4 paneles esenciales que son el panel izquierdo, el central, el inferior y el derecho, pero los puedes reorganizar. Entonces, tú el Package Explorer a lo mejor lo estás viendo aquí. No hay problema. O sea, tú organizas, te mueves la pestaña, haces como he hecho yo ahora, pinchas, arrastras y mueves la pestaña al sitio y al que quieras. Entonces, bueno, esto es un poco también a gusto del consumidor. ¿Te arreglas mejor con el Package Explorer de paquetes a la derecha? Pues lo mueves a la derecha. Lo habitual, y esta es un poco la visión que tiene por defecto Eclipse, y esto lo tienen muchos ides, es que a la izquierda esté como nuestro índice y es un poco como en los documentos. El índice está a la izquierda, es un poco como la tabla de contenido, es un documento en muchas aplicaciones de procesadores de texto, como en Google Docs o como en Word, que si sacas la tabla de contenidos te la pone a la izquierda. Pues esto digamos que sería la tabla de contenidos de nuestro proyecto. El panel de edición normalmente suele estar en el centro ocupando el mayor espacio posible porque es donde más tiempo te vas a pasar. Luego la consola es muy habitual tenerla abajo porque normalmente salen pocos mensajes, pero a veces puedes tener una consola con muchos mensajes y entonces te puede interesar ponerla en el centro. Lo podéis ir cambiando. Y este panel quizás de la derecha es el que más habitualmente se suele ocultar porque muchas veces no lo utilizamos. Aquí puedes tener cosas como la lista de tareas. Ya veremos cómo crear una lista de tareas. Puedes tener la vista de pájaro, el outline de mi clase. Ahora tenemos clases muy pequeñitas y no tiene mucho sentido. Cuando tengamos clases más grandes empezará a tener sentido. Pero, bueno, de momento, si queréis, este panel derecho lo podéis ocultar. Ahí dando veis que hay un botón de minimizar, este botón pequeñito de ahí a la derecha, arriba. Y hay un botón luego, si lo minimizas, te queda como un, el panelito te queda reducido, la mínima expresión. Esto que veis justo a la izquierda en el borde, supongo que lo estaréis viendo. Y hay un restore, este botón de arriba de la doble ventana, que te lo restaura. Es como el minimizar y el restaurar de cualquier ventana de sistemas operativos. Entonces, aquí lo que tienes es como una especie de ventanas dentro de la ventana principal de Eclipse. O sea, se estructuran paneles que se llama dentro de la ventana principal de Eclipse. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hay que saber en Java? En Java, bueno, muchas cosas. Vamos poco a poco. La unidad esencial mínima de trabajo en Java es la clase. Java es un lenguaje orientado a objetos. No es puro. Hay lenguajes que se llaman puros orientados a objetos en el que solo hay clases, solo hay orientación a objetos. Java es un lenguaje que se denomina híbrido. Porque puede haber cosas que son objetos y cosas que no lo son. De hecho, vamos a hablar precisamente en esta clase de las poquitas cosas que en Java no son objetos. Entonces, muy pocas cosas en Java no son objetos y el resto todo es objeto. Pero para estructurar el código, de principio, hay que empezar por las clases. Las clases, ya hablaremos largo y tendido de ellas, son las unidades mínimas, entonces, de compilación y de ejecución en Java. Entonces, ¿qué tengo que hacer para una clase? Pues, estáis viendo el esquema. Eclipse me lo ha creado con la plantilla, ¿no? Me ha creado el nombre del paquete en el cual está esa clase. Y luego, unas poquitas palabras clave. Class es la palabra clave que identifica que lo que viene después va a ser una clase. Fijaos que las palabras clave Eclipse, en este coloreado automático que nos hace del código, nos las va a marcar en este color morado magenta, ¿no? Bueno, pues, entonces, package es una palabra clave, public y class son palabras clave. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra clase se llama tipos básicos, es una clase, por eso lo de class, y es pública. Pública quiere decir que cualquier otra clase va a poder acceder a ella. Veremos que esto se puede modificar. Podemos hacer clases que sean privadas, de manera que solo una clase o las clases cercanas puedan acceder a ellas. O sea, podemos hacer que las clases se vean o no se vean entre sí. De momento vamos a trabajar en el ámbito público y luego ya avanzaremos la próxima semana probablemente a ámbitos diferentes al public. Vale, entonces, esta clase va a ser accesible desde cualquier otra, se va a llamar tipos básicos y por eso es public y tiene ese nombre de clase. ¿Qué hay dentro de la clase? Dentro de la clase hay solo dos cosas, datos o código. Los datos en terminología Java se llaman atributos, son los atributos de una clase, los datos de una clase y simplemente lo pondríamos con su tipo. Por ejemplo, si quiero hacer un atributo aquí, mi primer atributo, su tipo y el nombre de atributo. Sería un atributo. ¿Vale? Tipo del atributo, nombre del atributo. Es una variable. Lo que tradicionalmente en programación conocemos como variable, bueno, pues es una variable que en Java se asocia a la clase. O sea, cada clase tiene sus variables asociadas que son las que ponemos como atributos. Hablaremos largo y tendido de este tema de los atributos en los próximos días porque es una de las cosas que al principio para entender Java más guerra nos van a dar. Entonces, como digo, en las clases hay dos cosas, datos y código. Los atributos se ponen así, simplemente con tipo y con nombre, el código se pone parecido, lo que pasa que ahí hay que entender de otra forma el tipo y el nombre. El tipo es el tipo que devuelves. Entonces, un código puede devolver un valor o no devolver ningún valor. Entonces, si no quieres devolver ningún valor, pones void, yo que sé, le llamas método, y pones una lista de paréntesis y unas llaves. Vale, voy poco a poco. Esto es una palabra clave que significa que no devuelves nada. El nombre del método, el nombre que queramos. Primera insistencia, insistiré mucho más. Tanto los nombres de atributos como los nombres de métodos, es súper recomendable que empiecen siempre en minúscula. ¿Vale? ¿Podría llamarse con mayúscula? Sí, pero por lo que iremos comentando, es súper poco recomendable porque nos va a confundir mucho más. Entonces, vamos acostumbrándonos. Ya que estamos aprendiendo desde cero, hagámoslo bien desde el principio, siempre los nombres de atributo y los nombres de método empiezan en minúscula. Si luego quieres que tengan combinaciones, como he hecho aquí, de varias palabras, después se capitalizan las palabras. Método, yo qué sé, método de prueba. ¿Vale? Luego, los paréntesis. En los paréntesis, igual que lo que conocéis de sonido y de otros lenguajes, esto es muy común, van los argumentos, los parámetros. O sea, este método para ejecutarse, este código para ejecutarse, ¿qué datos necesita? Bueno, pues los datos que necesita son los que pongamos aquí. Por ejemplo, necesita un entero. Vale, pues un entero llamado i. ¿Vale? Veis que en Java el tema de los tipos es muy importante. Java se dice que es un lenguaje fuertemente tipificado, con un sistema de tipos fuerte, y esto es una diferencia importante con Python. Todas las variables, todos los datos que tengamos que utilizar en Java, no solo hay que definir su nombre, sino que hay que declarar su tipo. Esto es lo que se llama declaración. Esto es una declaración. Es la declaración de este atributo que tiene el nombre de atributo entero y que tiene el tipo int. Esto es otra declaración. El atributo, el parámetro i que tiene tipo int, que tiene tipo entero. ¿Vale? Todos los datos en Java antes de ser utilizados tienen que ser declarados. Y estamos ya viendo aquí dos tipos de datos. Esto es un atributo de clase. Estos son parámetros. Veis que estoy poniendo comentarios. Comentarios en Java, como muchos lenguajes, se ponen con barra, barra. Son comentarios de línea. Vale, estos son parámetros. Ahora voy, Miquel. Ahora creo otro fichero para esto. Voy a acabar un poco este concepto y vuelvo con el tema. Es que quería acabar el concepto de la llave antes. ¿Una pregunta rápida? Sí. He visto que, por ejemplo, al parámetro le pusiste el acento y en programación 1 cada dos por 3 nos decían que no pusiésemos acento en ningún sitio. Entonces, me pregunta es, ¿Java tolera el uso de acento? Vale. Primero, Java tolera el uso de tildes. No solo tildes, sino eñes y cosas así. Segunda, no es recomendable que las uses en espacios de código. Es decir, tú aquí puedes poner, vamos a ver qué se me ocurre aquí. Una palabra con tilde. Ay, no se me ocurre ninguna hora que tenga sentido. Día. ¿No me has dicho otra? No, se me ha ocurrido dato hábil. ¿Veis que hay una tilde ahí? Vale. Y que Java, la tuya, vale. O sea, estaba pensando en una que tuviera un poco sentido. Se puede poner tilde ahí. Pero, gracias por la pregunta. Primero, no es recomendable. Y segundo, os voy a explicar por qué. No sé si lo tenéis claro de Python. Os hemos dicho, no pongáis tildes. ¿Por qué no pongáis tildes? Hay lenguajes que no lo permiten, ¿vale? De hecho, en la prehistoria de la informática, los lenguajes de programación no permitían tildes porque permitían solo el ASCII estándar americano. Entonces, en el ASCII estándar americano estaban las letras esenciales. De hecho, no está la ñ, por ejemplo. O sea, que tampoco la ñ entraría en este espacio. Ni cosas como diéresis y cosas así. Los lenguajes un poco más modernos han ido ampliando esta posibilidad. Y Java, que es un lenguaje que tiene mucha intención de ser utilizado internacionalmente y en muchos idiomas, permite incorporar este concepto de meter tildes y meter caracteres de ASCII extendido en los identificadores. Sin embargo, hay una razón por la cual esto es desaconsejable. ¿Cuál es? Entre sistemas operativos y entre ordenadores, la manera en la que se codifican las tildes y los caracteres especiales no es universal. O sea, no en informática, como venimos de un pasado en el que hemos heredado una manera de hacer las cosas, venimos de un pasado ASCII y el ASCII, no sé si esto lo tenéis claro o no, cada una de estas cosas que estamos escribiendo, cada una de estas pequeñas letras, o sea, la V, la M, el paréntesis, cada una de estas cosas que estoy marcando y, por supuesto, la A con la tilde, está codificada con un código de, en principio, 8 bits. Claro, 8 bits no dan para tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que 8 bits no te da para el inglés, el castellano, el japonés y el chino. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han desarrollado variantes de ASCII diferentes. De hecho, cada sistema operativo, por defecto, tiene una variante de ASCII diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te pasan un fichero de texto codificado en un ASCII determinado y tú lo interpretas en otro ASCII, vas a tener problemas a la hora de leerlo. Y, de hecho, os lo voy a enseñar aquí mismo, con este mismo ejemplo. Si yo tipos básicos, hago botón derecho, properties, y vengo aquí a, precisamente, en las propiedades de este fichero, de este tipos básicos.hava. He ido aquí, he hecho property, botón derecho, properties. Fijaos que hay un text file encoding. Si yo se lo cambio y yo le digo, no, es que este fichero no está codificado como UTF-8, sino que está codificado como ISO 8859-1. Este es el código ASCII estándar que tiene Windows, por ejemplo. ¿Veis lo que acaba de pasar? Lo que parecía una A con acento, una A con tilde, de repente se ha convertido en un Dios sabe qué. De hecho, son dos caracteres, porque para codificar, como os decía ahora, caracteres extendidos, muchas veces no te vale con 8 bits, sino que necesitas 16 bits. Entonces, muchas codificaciones de caracteres utilizan 2 bytes. Y veis que también ha pasado con el parámetro, con el comentario. Y con la E con tilde del método. Entonces, dos recomendaciones aquí. Primera, mejor no utilizar tildes en el código. Porque esto, fijaos que ha hecho que un programa que nos compilaba, deje de compilar. ¿Veis que me han empezado a aparecer errores por aquí? Claro, Java no sabe lo que es un identificador que empieza en D y de repente tiene una A no sé cómo y una admiración. De hecho, una admiración no es un carácter que puedas poner en un identificador. ¿Sí? Entonces, primera recomendación, no poner a tildes, aunque se puede. No poner tildes en el código. Fijaos que esto es un poco distinto en los comentarios. Porque aunque me lo está leyendo mal y me está poniendo parámetro del método, esto no afecta a la compilación. O sea, digamos que puedo sobrevivir a este problema. O sea, a pesar de que me han pasado el fichero codificado en otro código y yo lo estoy leyendo un código que no es, es un problema que, digamos, puedo superarlo. O lo puedo superar fácil porque mi programa seguirá compilando. La lectura de ese programa, los comentarios que al final están pensados para las personas, para los programadores, se me va a empeorar un poco. Me tengo que imaginar que ahí es parámetro y es método. Pero entendéis que el problema ahí es un poco menor. Bueno, es bastante menor. Es un problema solo de lectura. No es un problema de ejecución ni de compilación. Entonces, la segunda recomendación es que, por supuesto, sí que utilicéis tildes en los comentarios. Vamos a escribir castellano correcto o euskera o inglés. Cada uno en el lenguaje que quieran sus comentarios. Bueno, pues, con el set de caracteres que necesite. ¿Me seguís oyendo, no? ¿Me confirmáis, por favor, que seguís oyéndome? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, es que he perdido así de repente un poco el eco. Gracias. Bueno, y una tercera y la más importante recomendación para que la hagáis todos ya es que nos pongamos en el mismo set de caracteres. Porque si no, os voy a pasar código a algunos que estéis en Mac y en Mac lo vais a interpretar mal. Luego, los de Linux los vais a interpretar también diferente. Los de Windows no sé cómo. Entonces, por defecto, Eclipse se instala en el sistema operativo en el que lo instales y se configura para el sistema operativo. Depende de la versión de Eclipse que hayáis instalado. Además, esto puede ser que sea distinto. Entonces, mi sugerencia es que a partir de ya todos trabajemos con el mismo chart set, con el mismo código de caracteres. Y de esa manera, si nos pasamos ficheros entre nosotros, no solo yo a vosotros, sino entre vosotros. Si os queréis pasar cualquier cosa, no vais a tener que preocuparos de este rollo de las tildes. Porque estáis todos interpretando el mismo set de caracteres. ¿Vale? Entonces, igual que esto lo he hecho fichero a fichero, yo de nuevo puedo volver aquí a tipos básicos. Botón derecho, Properties. Y decirle, no, no, interprétamelo como UTF-8. Vale, yo lo que os propongo es hacerlo para siempre y para todos los ficheros. Entonces, ¿cómo se hace para siempre y para todos los ficheros? Windows, hacerlo todos. Y si no tenéis Eclipse abierto, por lo que sea, apuntároslo y no se os olvide hacerlo. Windows, Preferences. Y aquí hay mogollón de cosas, ¿vale? O sea, estas preferencias son gigantescas. Vamos, veremos unas poquitas cosas más. Esta es la primera que vemos. General, o sea, el apartado de Preferencias Generales y Configuración General. Y al final de General, entre estas, o sea, fijaos que esto está organizado en plan jerárquico, ¿no? Tenéis un montón de capítulos de temas y dentro de los temas se puede abrir con las flechitas, con el mayor, con el símbolo. Entonces, bueno, pues, al final de General hay un Workspace, ¿sí? General Preferences, General Workspace. Y veis que hay un Text File Encoding. Vale, pues, esto es cómo vuestro Eclipse, por defecto, va a interpretar el Charset, la codificación de caracteres de todos los ficheros que metáis a partir de ahora. Entonces, sugerencia, ahora que estamos empezando, meter todo, o sea, configurar todo esto con UTF-8. Si ya lo tenéis con UTF-8, fenomenal. Si lo tenéis, por ejemplo, así, que es lo que sería el estándar para Windows, pues, en lugar ponéis Other y seleccionáis ahí UTF-8. ¿Qué es UTF-8? Es una codificación de caracteres en 8 bits estandarizada para caracteres internacionales. Entonces, si el fichero nos viene en UTF-8, ya no vamos a tener problema porque cualquier ordenador va a poder entender UTF-8. Hay más codificaciones aquí, ¿eh? Podríais hacer UTF-16, o sea, hay más propuestas. Pero UTF-8, digamos, es bastante aceptada y bastante utilizada a nivel general. Entonces, si hacemos todos esto, todos nuestros ficheros se van a guardar como ficheros de texto codificados en UTF-8. Y cuando guardes una tilde dentro de un comentario, si se lo pasas a otro usuario, a otro compañero o a mí, yo voy a leerlo también en UTF-8 y voy a interpretar bien esa tilde y no voy a tener ese problema de que veo mal las tildes. Si alguno de vosotros no hacéis esto, pues, esa persona, cuando se sincroniza el repo, mis tildes las va a ver mal. Cuando le pase un fichero a otro, sus tildes, ese otro las va a ver mal, ¿vale? Las ñes, las tildes, las diéresis o cualquier otro símbolo especial que esté fuera del set mínimo reducido de ASCII estándar, que es, digamos, con el que se programaba, pues, en los años 70 y en los años 80. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Entonces, a partir de este momento ya dejaremos de tener problemas con las tildes. Pero insisto que a pesar de que no vamos a tener problemas con las tildes, no se recomienda que pongas tildes dentro de los identificadores del código. Porque si se lo pasas a otra persona que está fuera de nuestro ámbito de influencia, si se lo pasas a un tercer programador que no ha hecho esta configuración, esa persona va a tener que andar revisando sus configuraciones de caracteres y no va a poder abrir el fichero o no va a poder compilar si no lo configura bien. Me decíais que cómo empezar, que os habéis perdido la primera parte, para crear una clase siempre igual, vais al sitio del proyecto. Repito cómo crear una clase. Vais al sitio del proyecto, en SRC directamente, si queréis crearlo en el paquete por defecto, lo cual no se recomienda, se recomienda que todas las clases tengan paquetes. Entonces, vais a un paquete. Si no hubierais ningún paquete creado, pues, vais al SRC y hacéis botón derecho, New Package. Y ahí creáis, pues, de nuevo, a gusto el consumidor. ¿Cuántos paquetes hay que crear? Aquí tampoco hay reglas, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a crear un paquete por cada tema, ¿no? Porque vamos a ir por temas en la asignatura. Entonces, pues, haré un paquete que es tema 2. Luego también haré subpaquetes. ¿Aquí cuál es la lógica? Pues, la lógica es si tienes 100 clases en el mismo paquete, es que es un paquete que tienes que especializar un poquito. Que a lo mejor tienes que diferenciar, pues, yo que sé, clases de ventanas, clases de lógica, clases de datos, clases de no sé qué. Si estamos trabajando con el polimorfismo, pues, a lo mejor hagas hacer un paquete tema 4.polimorfismo. Pero, insisto, no hay reglas, ¿vale? De cada uno, como quiera, dividir la lógica de en qué cajón mete cada una de sus clases. Y una vez que tengáis creado el paquete, dentro de ese paquete, en mi caso, tema 1, botón derecho, new, class. Por ejemplo, luego haremos, no sé si nos dará tiempo hoy, pero bueno, si no mañana, si no esta semana, haremos una que será tipos... No sé si creéis el tipos de objetos. Fijaos que cada vez que hacéis este new class, Eclipse coge la plantilla y te planta lo que para Eclipse es hacer lo mínimo que necesita una clase de esqueleto. Que es ese package al principio y ese public class y el nombre de la clase después. Acordaos que cada una de estas cosas que estoy viendo en una pestaña en Eclipse es un fichero que se está creando en nuestro disco. Y es una unidad de compilación y una unidad de ejecución. O sea, cada cosa de estas la va a poder compilar Java y va a generar un punto class, una unidad compilada partiendo de cada clase, de cada fichero fuente y además las que queramos van a ser ejecutables. Bueno, volvemos a tipos básicos. Entonces, os había dicho que en las clases hay datos y código. Siempre van a tener esta sintaxis e iremos completando todas estas cosas. El public, que habíamos dicho que se puede poner en la clase, también se puede añadir tanto a los atributos como al código, tanto a los datos como al código. ¿Qué decimos con eso? Decimos que el atributo entero dentro de la clase de tipos básicos va a ser accesible desde cualquier sitio. De nuevo aquí podremos hacer combinaciones de privacidad. O sea, podemos decir, mira, a este dato solo puedes acceder desde dentro de esta clase. Entonces, pondremos un private. Y lo mismo con el código. A este código, ¿desde dónde podremos ejecutarlo? Si lo podemos ejecutar desde cualquier sitio, le pondremos un public. Si lo podemos ejecutar solo desde algunos sitios, pues, pondremos un private, un protected o ni public, ni private, ni protected. Veremos que hay cuatro posibilidades ahí. Lo veremos la semana que viene, ¿vale? Public, private y protected. De momento hacemos todo public. Todo público, todo para todos. Vale. Si aquí ponemos cualquier cosa, voy a hacer lo que hicimos el otro día con el Holomundo. Vale, perdonadme que lo he hecho muy rápido, vuelvo a empezar. Si en alguna cosa me lanzo y no entendéis lo que estoy haciendo, me decís, ¿eh? Sobre todo estos primeros días en los que hay tantas cosas interesantes que aprender. Los conjuros que tiene Clipset nos facilitan la vida. Entonces, como vamos a tener que hacer mucho esto de sacar un mensaje a consola, pues, en lugar de cada vez escribir system.out.println, pones SISO, control espacio. Y eso, el autocompletador de Clipset, control espacio, llama al asistente de contenido que se llama de Clipset. Entonces, eso, en función de donde estés, te ayuda a completar el código que tienes. Esto no sirve solo para SISO, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, si quieres acceder a la variable esta, fijaos que he puesto adred un nombre que es muy largo. Entonces, me diréis, Juan, no, ni vaya rollo, ¿no? Porque si ahora quiero inicializar la variable atributo entero, tengo que escribir atributo entero y poner aquí esto. De hecho, acordaos que cada cosa que os equivoquéis, Java diferencia minúsculas y mayúsculas, con lo cual enseguida vas a tener errores de, ahí va, esto era una mayúscula, lo he escrito mal, o me he olvidado de una N por el camino, ¿no? Bueno, pues, una de las ventajas del autocompletador, del control espacio, es que tú empiezas a escribir el nombre de cualquier variable, A-T-R, control espacio, y te va a dar a elegir Eclipse, te va a dar a elegir, oye, a ver, A-T-R me suena a todas estas cosas. Normalmente las primeras van a ser las más interesantes, ¿no? Eclipse te pone las primeras, las que más relación tienen con lo que parece que quieres hacer. Fijaos que aquí tengo atributo entero. Entonces, os recomendaré unas recomendaciones que os voy a dar también muy a menudo, es que uséis nombres de variables largos, bueno, no porque sean largos, sino porque sean descriptivos. Es mucho mejor atributo entero que I, porque I es Dios sabe qué. Atributo entero es un atributo entero, como su nombre indica. Entonces, usemos en nombres largos, van a tener una penalización porque vamos a tener que escribir muchos caracteres, pero no os preocupéis porque en un ID los caracteres nos ayuda el propio ID a acabar de completarlos, ¿vale? Entonces, escribimos solo el principio, control espacio, ala, enter, igual a 3. Luego, solo una vez tenemos que escribir mucho, el resto de veces nos vale escribiendo poco. ¿Qué me decías? No habría que escribir dis.atributo entero. Vale, llegaremos a eso. Se puede, pero también no se puede porque el dis, tranquilos que lo comentaremos con calma, el dis se entiende por omisión. Entonces, aquí podéis hacer esto igual que podéis hacer dis.atributo entero. Es lo mismo. O sea, por omisión cuando no dices a qué te estás refiriendo, te estás refiriendo a dis. Entonces, ¿vale? Entonces, se puede hacer las dos cosas. Pero tranquilos que vamos poco a poco. De momento, hoy vamos a empezar con las cosas menos objetos y mañana y pasado en las clases presenciales ya empezaremos a ver los objetos y empezaremos a hablar un poquito de esto del dis. Bueno, todo esto no está haciendo nada, ¿vale? Simplemente es un poco para ver la estructura que tiene una clase de Java. De hecho, aquí voy a poner un mensaje. Voy a llamar la atención sobre una cosa. Pero parece que ya tenemos código, ¿no? Entonces, parece que ya se puede ejecutar. Bueno, sin embargo, si intentáis ejecutarlo, y vamos a poder ejecutarlo de varias maneras. Podéis ejecutarlo con este play. Podéis ejecutarlo yendo a la clase y haciendo botón derecho run as. ¿Sí? Entonces, sobre todo al principio, hasta que tengáis claro que estáis haciendo con la ejecución, os sugiero que lo hagáis de esta manera. Vais a la clase que queréis ejecutar. Botón derecho y veis run as, ejecutar como. Y aquí te va a decir Eclipse cómo lo puedes ejecutar. Bueno, primera idea. Run Configurations no es que lo puedas ejecutar, es una configuración de ejecución, ¿vale? Aquí debería aparecer ejecutar una clase de Java. Y no está apareciendo. Para ver la diferencia, voy a irme al hola mundo del otro día. Bueno, el que hice en el vídeo, que espero que lo tengáis por ahí. Si no lo escribís en un momentito, hacéis un hola mundo, ¿vale? Y fijaos que si hago hola mundo, botón derecho, run as, aquí sí me sale Java Application. ¿Qué diferencia importante veis que hay entre este hola mundo y el tipos básicos que acabo de hacer para que una se pueda ejecutar y la otra no? Static. Y además, ¿estatic? El main. Main. ¿Qué es main? Main es un método especial que si no lo tienes, la clase no es ejecutable. Puedes hacer una clase y desde luego, obviamente, otras la podrán llamar. Pero esa clase sola no se puede ejecutar. O sea, para que una clase se pueda ejecutar tiene que tener un main. Y esto sonará de Python y de cualquier otro lenguaje de programación. O sea, cualquier ejecución en cualquier lenguaje de promoción tiene lo que se llama un punto de entrada, que es el sitio a partir del cual empiezas a ejecutar, ¿no? Bueno, pues, si quieres que una clase sea punto de entrada, tiene que tener un método main. ¿Todas las clases tienen que tener método main? No. Solo algunas queremos que sean ejecutables. Porque otras serán utilizables. O sea, otras clases las utilizaremos desde otras. Si hacemos un sistema de gestión de clientes, o sea, a lo mejor tenemos el sistema de gestión de clientes que queremos que sea ejecutable y que tendrá un main, pero luego tendremos la clase cliente que como tal no la ejecutaremos. Porque, ¿qué significa ejecutar un cliente? ¿Lo veis? O sea, todas las clases no tienen por qué tener main. De hecho, muy pocas clases normalmente tienen sentido que tengan main. Aquellas clases en las que tiene sentido que tengan main, que se ejecuten, haremos un método main. ¿Vale? Y ese método main es un poco conjuro. Vamos a intentar empezar a entenderlo hoy, pero lo entenderemos mejor los próximos días. Porque me obliga a escribir un montón de cosas solo para decir algo que es bastante fácil de decir, que es, hazme un programa principal. Por eso se llama main, ¿no? Hazme el programa principal. Bueno, pues el programa principal no es tan fácil como sería decir simplemente, yo que sé, void, main. Bueno, pues esto no es un programa principal. De hecho, si seguís intentando aquí hacer tipos básicos, botón derecho, run as, sigue sin aparecer ejecutar como Java application. ¿Por qué? Porque no solo tiene que llamarse main, sino tiene que cumplir una asignatura obligatoria. Y la asignatura obligatoria es que tiene que ser público. Tiene que devolver void, es decir, no tiene que devolver nada. Void es la palabra clave que se utiliza cuando un método no devuelve datos, ¿vale? Cuando simplemente ejecuta pero no devuelve. Tiene que llamarse main, como suena, sin mayúsculas, todo en minúsculas, solo esas cuatro letras, ni más ni menos. Y además, y aquí me falta todavía una cosa, tiene que recibir un array de strings. Y eso en Java se escribe de esta manera. Ya profundizaremos estos próximos días. Esto es el tipo string. Y fijaos que empieza por mayúscula. Mantenerlo ahí en el buffer de por qué string empieza por mayúscula. Lo iremos comentando. Y esto es el tipo array de strings. Entonces, esto es un método que se llama main, que no devuelve nada, que es público y que recibe un array de strings. Y algunos pensaréis, ¿por qué esto es el array de strings? Bueno, pues porque todo punto de entrada en un programa ejecutable normalmente tiene ese interfaz mínimo de relación con el resto del sistema operativo. No sé si alguna vez habéis programado o habéis ejecutado ese consola. Cuando tú ejecutas algo de ese consola y le dices, ejecútate, quien sea, ¿no? Notepad. Tú llamas al Notepad y es tu blog de notas. Llamas al Notepad, ejecutas y sale Notepad. Para el Notepad te puedes decir Notepad fichero.txt. Y entonces ejecuta el Notepad y te abre el fichero.txt. ¿Qué es ese fichero.txt? El parámetro. Bueno, pues esos son los parámetros. O sea, lo que pases a esta clase de tipos básicos, si la quieres ejecutar, es una lista, vamos a decir, un array, ya veremos las diferencias, de strings, de textos. Entonces, puedes pasar una lista de textos para ejecutar este main o puedes no pasar nada. Esta lista de textos puede ir vacía. De hecho, casi siempre que utilicemos este main no vamos a pasarle nada. Pero la posibilidad de que le pases algo está ahí y ya la utilizaremos en algún momento para que veáis cómo se utiliza. A lo que voy es que si no cumplís esta, o sea, muchas cosas en Java y en muchos lenguajes de programación, si no cumples el estándar de forma completa, el lenguaje no te entiende. En Java vais a ver muchas cosas que si no lo haces exactamente como tiene que ser, el compilador no lo entiende como tiene que ser. Entonces, el main solo es main, solo es programa principal de una clase que por tanto es ejecutable si es public, si es void y si recibe un array de strings. Y fijaos que ahora, después de haber hecho esto y haberlo guardado, acordaos que todos estos cambios siempre hay que hacer control S para guardarlos porque si no Eclipse no sabe interpretarlos. Si ahora vais a ranas, ¿por qué no me está haciendo? Perdonad, tipos básicos. Creo que es el static. Ah, static, vale, joder, perdona, se me ha olvidado. La cosa súper importante, ¿veis lo que tiene hacerlo de memoria es esto? Que hasta los que hemos escrito mil mains, gracias, a veces se nos olvida alguna cosa. ¿Veis que no funcionaba? Vale, pues necesito una cosita más que es el static. Ahora, una vez que has puesto el static, ¿veis que sale ya el Java Application? Bueno, static quería aprovechar para introducíroslo. Es verdad que no os lo iba a introducir así, pero bueno, ya que se me ha olvidado, está fenomenal. Static es un problema, chicos. Las clases, lo introduzco hoy, pero lo vamos a comentar más veces. Todo lo que tienen, que hemos dicho que son datos y código, por un lado los atributos, por otro lado los métodos. Bueno, todo lo que tienen, además puede ser o static, y para eso indicas static explícitamente, o no static, y para eso no indicas nada. O sea, es algo que pones o no pones, ¿vale? Como un switch, como un interruptor. O sea, todos los datos son estáticos o no lo son. Todos los códigos, los métodos son estáticos o no lo son. Entonces, iremos viendo las diferencias que hay en el static y en el no static. Pero la primera y la importante aquí es, lo static se ejecuta sin que haya objetos creados. Entonces, yo tengo aquí una clase de tipos básicos con la que podré crear objetos, ¿vale? Igual que habéis creado objetos en Python con clases, ¿no? Bueno, lo que es static es algo que no necesito que haya objetos para ejecutar o necesito que haya objetos para acceder, ¿vale? Entonces, el main, ¿por qué es static? Porque el main es lo primero que pasa y cuando pasa el main todavía no hay objetos. ¿Entendéis eso? Nadie ha creado ningún objeto todavía. Luego no puedes esperar a que haya objetos creados para ejecutar el main. O dicho de otra forma, no hay objeto sobre el que ejecutar el main. Con lo cual, el main es obligatoriamente static. ¿Sí? Por quedarnos con una idea importante, es como si las clases las dividiéramos en dos. De esta clase, todo lo que es static funciona por un lado y todo lo que no es static funciona por otro. De hecho, una cosa que os recomendaré es que en las clases, cuando tengáis lo que yo tengo ahora, por ejemplo, son cosas que no son estáticas, que son estas arriba, y cosas que son estáticas, que son estas abajo, que lo diferencéis el todo. Yo suelo intentar poner al principio todo lo static. Podéis intentar entenderlo en castellano como de clase. Todo lo que es de clase. Y lo no static es de instancias o de objetos. Entonces, mentalmente intentar diferenciarlo. Porque Java yo creo que cometió un error. Bueno, dentro del diseño de Java acertaron en algunas cosas y en otras no acertaron tanto. Y esta mezcla de static y de no static es como muy arbitraria. O sea, tú como programador puedes empezar a hacer cosas static y no static donde quieras. Y es súper fácil confundirse. Igual que a mí se me ha olvidado el static ahora, pues nos va a pasar un montón de veces que estás llamando static algo que no lo es. Quieres que esto sea static pero no te has acordado de ponerlo. Quieres que esto no sea static pero lo has puesto. Entonces, pensar en que son dos mundos independientes. Lo static es lo que existe siempre, aunque no crees objetos. Y ahora voy a hacer todo un código que no voy a crear objetos. Y lo no static es aquello que empieza a tener sentido cuando creas objetos. ¿Vale? Entonces, ahora que se puede ejecutar este método, si yo lo ejecuto, control F11 para ejecutar. O botón derecho, tipos básicos, ranas, Java Application. O una vez que lo hayáis ejecutado, el play. El play lo que va a hacer es repetirte esa última ejecución. ¿Vale? Pero si todavía estáis con clases a medias, pues lo que va a hacer es hacerte la ejecución de la última clase que ejecutaste. Runas, Java Application o control F11 o play. Fijaos que esto se ha ejecutado, pero en consola no ha aparecido nada. ¿Por qué? Porque el único método que se ejecuta es el main. Este método no se ejecuta. O sea, el resto de métodos para ejecutarlos tenemos que llamarlos nosotros. El único que se ejecuta por defecto es el main. Y todo lo que queremos que pase tiene que pasar desde el main. Igual que en Python. ¿Vale? O sea, hay un programa principal y todo lo que pasa lo guía a ese programa principal. Entonces, si queremos que ese main llame al método de prueba, tendremos que hacer que llame al método de prueba. Y aquí vamos a ver uno de los problemas que hay con el hecho de tener statics y no statics. Si yo quiero llamar aquí al método de prueba, de hecho, si le digo al amigo Eclipse que me lo intente completar y hago control espacio, fijaos que se niega Eclipse. Es como no hay propuestas por defecto. ¿Cómo que no hay propuestas? O sea, si tengo abajo un método que es un método de prueba, ¿por qué creéis que no me lo está dejando llamar? Porque no tienes una instancia de la clase. Claro, estoy desde un método static intentando llamar a otro método que no es static. Entonces, primera cosa que os podéis apuntar en rojo mentalmente o mejor incluso en papel, no puedo combinar los statics y los no statics. O al menos si lo combino desde el static no puedo llamar a un no static. Veremos que al revés si se puede. ¿Por qué? Porque el mundo static es lo que existe en la clase. Esto es como si lo hubiera, os voy a poner como ideas que os pueden ayudar a entender esto. Esto existe solo una vez, existe siempre. Eso es lo static. Lo que existe solo una vez, existe siempre, existe relacionado con la clase. Lo no static es de objetos. Existe o ninguna, o una, o muchas veces, dependiendo cuántos objetos crees. Si creas ningún objeto, pues esto es como si no existiera. No lo puedes llamar. No puedes llamar este método si no hay ningún objeto creado. O si has creado 100 objetos, pues puedes llamar este método 100 veces, una con cada objeto. Y solo existe cuando hay objetos creados. Hasta que no se crean objetos, el mundo static, no static, es como si no existiera. O sea, este dato no existe, está en el código, pero este dato no está en memoria en ningún lado. Y este código está por ahí, pero nadie lo puede ejecutar. Solo cuando crees un objeto lo podrás ejecutar. Entonces, de momento esto lo he escrito para que veáis cómo funciona, pero en este ejemplo, en este código que hagamos hoy, no lo vamos a utilizar. Mañana y pasado utilizaremos ya un poco de código de instancia. De momento vamos a ir solo al código de clase. Entonces, acordaos que para que de este main puede llamar a otros métodos, también esos otros métodos los tengo que definir como static. Por ejemplo, voy a hacerme aquí un static void, lo que sé, tipos primitivos. Empezar a ver algo de cuáles son los tipos de Java. Entonces, para llamar al main, ahora puedo hacer tipos primitivos. Ahora sí hago control espacio, veis que ahora Eclipse sí que me deja. Porque desde un static sí que puedes llamar a otro static. No os preocupéis que esto lo vamos a revisar estos días. Esto es una de las cosas que da mucha guerra al principio cuando empiezas con Java. Y acordaos, lo static es lo que solo existe una vez, lo que es de la clase. De hecho, Java podría haber decidido definir completamente separadas las dos cosas. Por un lado lo static y por otro lado lo no static. Entonces, como Java nos permite juntarlas, mi sugerencia aquí es que vosotros mentalmente siempre las separéis. Y penséis en el mundo static como un mundo y en el mundo no static como otro mundo diferente. El static es lo que existe siempre, solo una vez. O sea, si yo defino un dato static, lo voy a hacer para que veáis cómo se haría. Public int dato estático. ¿Se te ha olvidado el static? Sí, gracias. Esta variable existe solo una vez, siempre existe una vez, mientras que esta variable existe una vez para cada objeto. Y cuando no hay objetos, no existe. ¿Cómo sabemos el orden? De primero va a static, luego público. Es que no hay orden. El problema aquí es que, ah, bueno, dices entre público y static. Vale. Esto lo iremos viendo. O sea, hay algunas palabras que puedes intercambiar y otras no. O sea, por ejemplo, tú de estas palabras clave puedes hacer static public o public static. Sin embargo, el int, el tipo, no lo puedes intercambiar. Porque el tipo tiene que ir exactamente antes del nombre. O sea, algunas palabras clave pueden intercambiarse entre sí y otras no. Y esto es un poco, hay unas reglas, pero no os liéis demasiado con esto. Porque lo pruebas y si ves que no funciona es que es al revés, ¿no? O sea, aquí de momento la primera regla que podéis tener en mente es que el tipo y el nombre de la variable siempre van juntos. Tipo, nombre, ¿vale? El resto de cosas son prefijas y van antes del tipo. Y a veces pueden ir en cualquier orden y a veces hay que respetar ciertos. Veremos que aquí pueden ir más cosas. Aquí podemos añadir final, synchronized. O sea, hay algunas palabras clave que podremos añadir en estos conjuros antes de la definición de cada variable o de cada método. Normalmente, por criterio, primero se pone la visibilidad pública, privada, protegida. Y luego se pone el ámbito de clase. Pero hay programadores que hacen primero static, ¿eh? Porque es tan importante esta diferencia que os he comentado que algunos programadores lo que recalcan es que primero que se vea bien claro el static. Yo, como os digo, mi sugerencia aquí, pero es un poco sugerencia de programador, ¿eh? Esto no os puedo obligar porque es una norma, ¿no? Es una norma, es una cosa que cada uno encuentra la manera más cómoda de hacerla. Es que diferenciéis en el propio código todo lo static de lo no static. En Java, que sepáis, que no os lo he dicho, el orden en el que defines las cosas dentro de la clase no es importante. O sea, tú puedes definir A antes de B o B antes de A. No pasa nada. O sea, da igual cuál definas antes y cuál después. Java, digamos, que te compila a bloque todo lo que hayas definido en la clase. Entonces, puedes definir variables por aquí, puedes definir otra variable, voy a hacer control C, otra variable por aquí, puedes definir otra variable por aquí, control C y control V estoy haciendo, ¿eh? La Java te permite esto. ¿Es bueno que lo permita? Bueno, pues, está bien que lo permita. ¿Es deseable utilizarlo así como lo estoy haciendo ahora? Pues, no es nada deseable. Pero, claro, cuando vas a esta clase y dices, ¿qué variables tengo? Pues, tienes que repasarte las 400 líneas de código y a ver dónde se me ha ocurrido poner una declaración de un atributo. Entonces, es súper conveniente, igual que os he dicho, separar lo static de lo no static, también es súper conveniente que todas las declaraciones de atributos estén al principio y que después vayan todas las declaraciones de métodos. ¿Vale? No es obligatorio porque Java te deja que lo hagas como quieras, pero es conveniente porque nos mejora la lectura y la comprensión del código, de nuestro propio código también, que primero definamos las variables y luego definamos los códigos. Y de la misma forma, entre los métodos, cuando tengas aquí 20 métodos, ¿cuáles defino antes y cuáles después? En el orden que quieras también. Da igual, o sea, puedes llamar desde un método que está antes o un método que está después, igual que puedes llamar desde un método que está después o un método que está antes. O sea, el orden no es importante para el compilador de Java, pero claro, sí es importante para entender el código. Entonces, el orden más lógico, mi sugerencia es separar static y no static y separar primero datos y después código, primero atributos y después métodos. Luego ya los métodos entre sí, el orden que cada uno vea. Suelo hacer el main al principio porque es como un punto de entrada claro que es donde siempre vas a buscar, pero a partir de eso, los métodos a los que llames después del main muchas veces, pues, cuando se nos alargue este código iréis viendo que el orden en el que decidimos los métodos es un poco arbitrario. Ok. Bueno, entonces, ahora lo que main va a hacer es llamar a tipos primitivos, ¿vale? Entonces, tipos primitivos voy a empezar a hacer ya para ver estos tipos primitivos en Java cuáles son. Voy a ir poniendo comentarios, no haz de copias todos, luego los tendréis en el código, simplemente es para que quede un poco registro de por qué hacemos lo que hacemos porque lógica no va a tener mucha, ¿vale? Voy a escribir un montón de código hoy y estos días que simplemente es para tener una referencia de qué cosas se pueden hacer en Java y cómo se hacen, pero no os preocupéis de, o sea, de momento no van a tener mucha lógica. O sea, vamos a usar variables que vamos a usar ahí simplemente para cómo se declaran variables y cómo se usan después y tal. Vale, entonces vamos a declarar los tipos primitivos. A ver cuáles son. Entonces, hay cuatro, hay ocho tipos primitivos, ¿vale? Hay cuatro tipos que son numéricos. Son los siguientes. Byte, y voy a poner declaraciones o variables, ¿vale? Byte, b. Y de nuevo, incluso podéis hacer cosas, yo qué sé, variable byte. ¿Qué cosas no podéis hacer? Pues no podéis utilizar el mismo nombre de la palabra clave como nombre identificador. Las reglas identificadores de Java son las normales de cualquier lenguaje de programación. Tiene que empezar en carácter, no puede empezar en número, ¿vale? Y a partir del carácter puede tener números letras, o sea, a partir de la primera letra puede tener números letras, subrayados y pocos caracteres especiales más. Normalmente solo se forma con números letras y subrayados. De hecho, incluso cuando se usan minúsculas, se recomienda que solo sean minúsculas y mayúsculas con números si quieres. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, variable byte 1. Este sería un identificador válido, obviamente sin espacios, ¿no? Veis que Eclipse va a diferenciar el tipo de color con el que colorea el código en el editor. Lo diferencia cuando es una palabra clave y cuando es una variable. Y fijaos que lo está diferenciando cuando es una variable que estoy definiendo dentro de un método a cuando es una variable que está definida en una clase, como el atributo este. Por cierto, voy a quitar estos atributos aquí que he dicho que no me gustaba mucho que estuvieran ahí tan separados. Pero, bueno, este atributo o este atributo, fijaos que me lo pone en azul con itálicas y, sin embargo, esto me lo pone en gris. Estos colores se pueden cambiar, ¿eh? Podéis hacer, hay virguerías también de mucha gente que cambia el look and feel de Eclipse y lo pone en oscuro en lugar de en claro. Bueno, esto, cada uno como mejor se apaña. Incluso se pueden cambiar color a color, puedes decir, que los identificadores sean rojos, que los strings sean verdes. Esto ya, cada uno como quiera. El caso es que se diferencia el color, si es importante, porque es una manera de entender de un vistazo qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué Eclipse diferencia esto de esto? Porque es distinta a una variable que existe para toda la clase, como es este dato estático que tengo ahí, de esta variable. ¿Esta variable qué ámbito tiene? Solo el ámbito del método en el cual se declara. Entonces, esto es, lo voy a poner aquí como un comentario, esto es una declaración. Y el ámbito es el método. Es decir, esta variable deja de tener sentido cuando el método se acabe. O sea, la puedo utilizar desde ese punto, desde la línea 13, en adelante, hasta esta llave. ¿Dónde se acaba el método? Cuidado con esto, ¿eh? En Python los tabuladores son muy significativos. En Java los tabuladores no valen de nada. Lo cual no quiere decir que no los uséis, porque esto se entiende muy bien. Pero si os hiciera esto, incluso si os hiciera esto, para Java esto es lo mismo. ¿Vale? O sea, Java no diferencia saltos de línea, tabuladores o espacios, más que como separadores. Pero no son significativos desde el punto de vista de la sintaxis. Ahora, estaréis conmigo en que esto, por ejemplo, lo voy a fastidiar un poquito más. Se entiende mucho peor esto. E incluso que el comentario que ponía antes aquí. Este truco, si alguna vez empezáis a escribir y dejáis de tener tabuladores, estoy borrando con el teclado, y lo queréis poner más bonito, que sepáis que en una tecla rápido os iré comentando unas cuantas estos días, que es Control y Latina. Podéis probarla. Que lo que hace es tabularte de una manera natural el código que tengas seleccionado. Entonces, seleccionas el código. Por cierto, voy a aprovechar para los amigos del ratón, que aquí estáis muchos, deciros que esto se puede seleccionar el código aquí con ratón, clic y drag. Pero es mucho más recomendable acostumbraros a seleccionar código con teclado. Entonces, fijaos con teclado lo que hago para seleccionar este código yo, por ejemplo. Me voy cursor abajo, doy a la tecla de inicio, lo cual me lleva al principio de la línea, y ahora pulso Shift, la tecla de mayúsculas, la de la izquierda, y cursor abajo. Es mucho más eficaz seleccionar líneas de código con teclado que seleccionarlas con ratón. Sé que a algunos os va a costar darme la razón en esto, pero insistiré mucho, ¿vale? Pensar que cuando estamos codificando, tenemos las manos continuamente encima del teclado, con lo cual cuanto menos estas manos tengan que moverse para usar el touchpad o el ratón, más si es externo, más estamos optimizando nuestro tiempo de codificación. Y en general, como os decía el otro día, todavía estamos lejos en informática de que podamos programar por voz o de que podamos programar sin teclado. Así que mientras eso sea así, todavía parece que promete durar unos cuantos años, cuanto más os amigos seguís el teclado, mejor. Total, que selecciona esto, hago control y latina, y aquí se me tabula el código como es de esperar. Como es de esperar quiero decir como es más legible. Como es más legible es que en cada bloque de código, que es lo que pasa entre el inicio de la llave y el final de la llave, esto marca lo que se llama bloque en Java. Entonces, todo método, todo código identificado como función ejecutable, como en este caso tipos primitivos, tiene que empezar en una llave y acabar en la llave de cierre. Todo lo que hay entre esas dos llaves va a ser el cuerpo del método. Pero cuidado porque esto se va a poder anidar. O sea, aquí podremos meter otra llave. Otra llave de cierre. Fijaos que muchas veces cuando escribes en una llave de escritura, voy a volverla a hacer, y das a Enter, el propio Eclipse te hace autocompletado. Es el propio Eclipse me ha añadido la llave de cierre, porque Eclipse va intentando hacer, por eso un IDE es súper útil cuando empiezas a programar en serio, te hace este tipo de cosas. Ve que no tiene sentido que abras una llave sin cerrarla, por lo tanto, él solo te va a añadir la llave de cierre. Lo cual no quiere decir que siempre que abras una llave vas a querer cerrarla, ¿vale? Esto luego veréis que hay veces que estás en medio de una sentencia, que Eclipse te añade una llave que no es la que querías, bueno, pues en ese caso la borras, o sea, siempre la puedes borrar. Pero Eclipse normalmente va a intentar ayudarte. ¿Qué tendríamos en este caso? Tendríamos un bloque principal, que es el método, dentro de un bloque secundario, que es el código que tengamos aquí. A su vez, aquí podríamos definir otras variables, ¿vale? Y el ámbito siempre es el del bloque en el que se declara. Si la declaramos en un bloque interno, pues el bloque interno. Si la declaramos en un bloque externo, en el bloque externo. ¿Vale? No es muy habitual esto de hacer bloques como os he hecho ahora, pero que sepáis que se puede hacer en Java y lo que sí lo haremos es dentro de estructuras. O sea, cuando haga un while o haga un for o un if, ahí sí que vamos a utilizar bloques. Es raro que se haga como estoy haciendo ahora, pero se puede. Ya veis que se puede. O sea, tú puedes hacer que dentro de un método haya un bloque de código entre llaves y luego dentro de ese otro puedes anidar bloques de código si por alguna razón tiene sentido que los discrimines, que los separes así. Normalmente eso lo se hace cuando trabajamos ya con estructuras de control, con alternativas repetitivas, etcétera. Bueno, una duda está aquí. Entonces, hay que declarar todas las variables en Java. En Java es obligatorio declarar las variables, lo cual no quiere decir asociarles el tipo, ¿vale? Entonces, estábamos diciendo que hay cuatro tipos numéricos. Los tipos numéricos son el byte y el byte es un tipo que se caracteriza, voy a ponerlo como un comentario aquí, porque, bueno, pues ya sabéis lo que es un byte, ¿no? Es 8 bits. Pero es un tipo numérico, lo que quiere decir que representa números. ¿En qué rango? Pues en el rango, esto es un arbitrario. Un byte representa números si no usa signo de 0 a 255 y si usa signo de menos 128 a 127. En este caso, Java utiliza signo. Eso significa un byte. Entonces, cuando queréis asignar esa variable, si queremos hacer una asignación, bar byte 1 igual a 5, pues me va a caber. Sin embargo, si queréis hacer bar byte 1 igual a 129, pues no me va a caber. Véis viendo que según pasan cosas que el propio compilador de Java detecta, ya veis que esto es una diferencia bastante relevante con respecto a Python y otros lenguajes interpretados, el compilador de Java te avisa de muchas cosas antes de que ejecutes. O sea, el error no te lo da en ejecución, sino que te lo da en compilación. Por eso es por lo que Java es tan pijo, o es una de las razones por las que Java es tan pijo y obliga a escribir tanto texto. Porque obliga a sobredeclarar las cosas para una máxima que hay en informática, que es detectar el mayor número posible de errores en compilación. Cuantos más errores detectas en compilación, en teoría, y esto es bastante aceptado en la comunidad informática, más fácil es que escribas código sostenible, mantenible, elegible, con menos posibilidad de errores, que ese código luego pueda crecerse y mantenerse a lo largo de las eras, es más viable. Claro, es distinto si escribes un programita de 10 líneas, así que es una aplicación de 10.000. Sobre todo cuando usas aplicaciones de 10.000, es cuanto más agradeces tener este estricto, esta tipología estricta que obliga a Java a la hora de declarar y de luego compilar. Bueno, si intento razonar, ¿por qué vais a tener que escribir tanto en Java? Para que veáis que no es por manía, o sea, no es por fastidiar, ¿vale? Es porque esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista del desarrollo, de las habilidades que tenemos que tener como desarrolladores. Bueno, entonces los tipos numéricos lo que hacen es diferenciar dependiendo de la precisión. Entonces, si quieres un rango de valores muy pequeñito, puedes usar un byte. La ventaja es que te ocupa muy poca memoria, solo un byte. Y luego tienes otros tres tipos más. Sort, que ocupa dos bytes. Aquí lo mismo, pues ocupará desde 16 bits, desde menos 32.000, si no me equivoco, 768, 32.767. Creo que no me estoy equivocando, que es el número de valores que puedes representar en 16 bits, ¿no? 64.000 y pico valores. Luego tienes el int. Ya lo hemos escrito por ahí arriba en algún sitio, que son 4 bytes. No me acuerdo de memoria de cuál es el mínimo y el máximo, pero si queréis lo sacamos. Ahora lo sacamos. Y luego tienes el long. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos? Para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Bueno, pues hay algunas clases de utilidad que veremos más adelante, pero que aprovecho para empezar a ver de qué va el rollo. Integer es una clase de ellas, es una clase de utilidad que ya está definida en Java, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es aprovechar una clase que ya está definida en Java para coger un valor. Y fijaos que Integer tiene entre las cosas que me saca aquí con el control espacio Eclipse, me saca max value y min value. Bueno, pues voy a aprovechar para decir el mínimo valor y voy a hacer otro siso aquí del máximo valor. Si hago una ejecución de este programa, estos son los valores mínimo y máximo que caben en un entero. Vale, entonces, ¿en función de qué definís una variable byte, sort, int o long? En función de la previsión de valores que va a poder tener esa variable. Y aquí os la tenéis que jugar al principio, ¿vale? Aquí no vale como en Python y en otros lenguajes de ir cambiando el tipo de forma dinámica de la variable. Las variables en Java no cambian de tipo. O sea, una vez que la declaras, ese tipo va a muerte. Desde que declaras esa variable hasta el final de su ámbito, hasta el final del método en este caso, esa variable tiene ese tipo y morirá con él. Entonces, no vas a poder meter un long en un int. ¿Vale? Por ejemplo, no vas a poder hacer, imaginaos, viendo ese número que tengo abajo, sí que puedo hacer esto, sí que puedo hacer, yo qué sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero en cuanto me pase de precisión, por ejemplo, ahí, es que ya me pone una nota de compilación. ¿Por qué? Porque este número no cabe en un int. Este número es superior a este rango que tiene la representación de int. Entonces, en ese caso, me tendré que, o sea, estaría obligado, si quiero utilizar números de esta longitud, tendría que meterlos en un long. Aprovecho otra cosa con este ejemplo. Y es que aquí hay dos temas. Un tema es la variable y otro tema es esto, que es lo que se llama el literal. El literal de un número entero, por defecto, es int. Hacia abajo, si Java así lo interpreta, es decir, hacia abajo, como hemos hecho aquí, sí que te permite meter un int en un byte, porque ve que es menor que 128, también lo haría en un short, pero hacia arriba no. Entonces, como esto no cabe en un long, si quieres que definir ese literal y que sea un long en lugar de un int, como por defecto esto es un int, le tienes que poner un sufijo que es l. ¿Qué significa este l? L es el sufijo para un literal entero. Long. O sea, que no cabe en un int, pero sí cabe en un long. ¿Vale? Solo lo tendréis que hacer en casos de estos. Es raro, ¿eh? O sea, os lo estoy contando hoy porque estamos hablando de los tipos primitivos, pero rara vez te encuentras casos en los que necesites números tan grandes literales. Otra cosa es que sí necesitas aplicaciones para usar longs. Pero, bueno, supongo en la vida normal no tenéis que manejar mucho a menudo un número de más de 10 dígitos, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo en programación. Números de más de 10 dígitos normalmente no se manejan. Otra cosa es que sí que tengas un programa que te gestiona datos y que en esos datos te digan que hay números con no sé qué precisión que van a tener 15 dígitos de precisión. Pues en ese caso sí que tienes que utilizar longs. Ok. También igual que hay un mix value, si queréis ver el rango de valores del long, pues aquí tenéis, hago un copiar y pegar, ¿vale? Hago lo mismo de antes. Con shift voy hacia abajo, control C, luego aquí pongo control V y en vez de integer hago un long. Ven ahí min value y max value. Digo para que sepáis un poco de qué rango os estamos hablando. Por ejemplo, estos son los rangos de valores del int y estos son los rangos o valores del long. Sabéis que con un long podemos representar bastantes cosas. Tenemos para rato con un long. De hecho, ya hablaremos de ello, que los longs tenemos para tanto rato que hasta se utilizan de forma estándar en Java para representar fechas. Eso lo comentaremos mañana probablemente. Ok. Entonces, variables enteras. Estas cuatro, tipos primitivos, hay que declarar. Todo hay que declararlo en Java, ¿vale? Y el tiempo de declaración y el tiempo de asignación pueden ser diferentes, pero también pueden ser el mismo. Hasta ahora lo he hecho diferente. Fijaos que he declarado en un sitio. He hecho las declaraciones. Y aquí estoy haciendo las asignaciones, pero también puedes juntar declaraciones y asignaciones. O sea, puedes decirle int var int 2 igual a 17. Aquí lo que hacemos es una declaración con asignación. Es muy habitual, ¿vale? Muy habitualmente, a la vez que declaramos, inicializamos, ¿no? Esto se suele decir que es la inicialización. No es obligatoria, pero es conveniente. Entonces, los valores con los que se inicializan los tipos primitivos, normalmente es 0 si es un numérico, pero podéis inicializarlo con cualquier otro valor, como el 17 este que he puesto aquí. O lo podéis dejar para después e inicializarlo después. Es muy habitual como recomendación que siempre intentes inicializar los valores en el mismo punto en el que los declaras, ¿vale? Vale, entonces esos serían nuestros tipos primitivos. Hay cuatro numéricos enteros. He dicho numéricos, pero realmente son numéricos enteros. Hay dos que son numéricos de coma flotante, reales, ¿no? De precisión real, o sea, con decimal, ¿vale? Y son float y double. Y aquí ya empezamos con... Voy a hacer la inicialización en el mismo... ¿La F se te ha olvidado, ¿no? Sí, porque efectivamente, fijaos este error, ¿por qué me está dando? No, porque el literal por defecto en los tipos enteros es entero, es int. Igual que os decía aquí, podemos tener que poner la L por eso. En los tipos doubles, el literal por defecto... En los tipos reales, el literal por defecto es double. Entonces, si lo quieres meter en un float, pues tienes que meter una F. ¿Vale? Porque por defecto es punto 2, es doble. Es la norma aquí, estamos hablando de otra cosa que es interesante, que también son las conversiones, que también existen en Python, ¿no? Pero en Java son más estrictas, porque como en Java cada variable tiene su tipo y no puede cambiar, tienes que tener mucho cuidado con este tema de las conversiones. Entonces, una variable que es float, no le puedes meter un valor double. Tienes que convertirlo. Entonces, una manera de convertirlo es poner esta F, si es un literal. Otra manera de convertirlo, imaginaos que ya lo tenemos en otra variable y queremos hacer float F2 igual a D1. Pero aquí también te está dando error. Fijaos en el error aquí. Cada vez que da un error, siempre hacer el ejercicio este, sobre todo al principio de venir aquí, poner la manita, poner el ratón encima de la línea y veréis el error de compilación que os está dando Java cuál es, ¿no? Aquí me dice un type mismatch, no puedo convertir de double a float, lógicamente. ¿Por qué? Porque la conversión puede tener sentido cuando vas a mayor precisión, pero nunca tiene sentido si vas a menor precisión. Es decir, no puedes meter un long en un int porque no te va a caber. De la misma manera, no puedes meter un double en un float porque no te va a caber. Porque el float son 4 bytes, la diferencia entre un float y un double es que los floats son 4 bytes y los doubles son 8 bytes. O sea, el valor que puedes representar en un float es mucho más pequeño que el valor que puedes representar en un double. De hecho, aquí de nuevo, si queréis os voy a hacer el siso de float.minvalue. Control-V y más value. Lo mismo con double. Y así veis el rango de valores de double. Y veremos que double tiene un rango de valores mayor y además tiene una precisión mayor. O sea, hay más dígitos que nos va a permitir double que float. Pero antes tengo que corregir este error de compilación. Fijaos que en Java no puedes ejecutar nada hasta que no corriges todos los errores de compilación. O sea, la diferencia es que aquí no puedes tener Java, no te deja tener código no funcional antes de empezar a probarlo. Entonces, este error de compilación que tengo en la línea 32 lo tengo que resolver. Os he dicho que el casting por defecto sí se hace cuando pasa de un tipo de menos precisión a un tipo de más precisión. O sea, sí puedo meter el valor 5, que es un int, en un long. O el valor 5, que es un int, en un float, porque todo valor entero se puede convertir en un valor con precisión decimal, con coma flotante, pero no al revés. Entonces, si quieres hacer una conversión, digamos, no natural, o sea, de pérdida de precisión, la tienes que forzar con una sintaxis que es muy habitual en programación, que es poner el tipo entre paréntesis como prefijo. Esto es lo que se llama un cast explícito, una conversión explícita. Hace esto, fuerza la conversión de este valor, que es un double y que ocupa 8 bytes, al mismo valor en 4 bytes. Ojo, puede ser que no quepa, pues entonces perderemos precisión. ¿Vale? O sea, aquí cuando hacemos una conversión explícita, digamos que antes tendríamos que, en vez de jugárnosla, tendríamos que hacer alguna comprobación. O sea, el valor este es menor que no sé cuánto. Ah, pues entonces lo convierto. Y si no lo hacéis es porque estáis suponiendo que nunca estamos jugando con valores tan grandes. Pero convertir un long a un int, por ejemplo, o un int a un short, tiene este riesgo de que no te quepa. Igual que convertir un double a un float, como estoy haciendo aquí, tiene el riesgo de que no te quepa. En este caso, como es 3.2, seguro que me va a caber, ¿no? Y veis que de las dos formas tengo un float con valor 3.2, bien porque lo he inicializado como flotante, como float, bien porque lo he convertido desde double. Fijaos en la precisión que os decía aquí en estos printlns. Esta es la precisión del float. Esto es notación científica, supongo que os sonará. Es 10 a la menos 45, ¿no? Es 1.4 por 10 a la menos 45. El mínimo valor representable es un valor infinitesimal. Es un 0.0000 seguido 45 ceros, ¿no? Y el valor mayor de float es un valor exponencial. Es un 10 a la 38. O sea, es un 3.4 por 10 a la 38. Y fijaos que esto es el número de dígitos que me va a permitir de precisión float. O sea, si yo aquí empiezo a añadir dígitos, intento poner el valor 3.4028235173423, float ahí va a truncar. Porque el tipo, al estar codificado solo en 4 bytes, no tiene suficiente precisión, no tiene suficientes bits para codificar tantos dígitos. Entonces, lo que hace es truncártelo en el valor real más cercano. ¿Vale? Pero lo que básicamente haces es perder precisión. O sea, si quieres hacer una aritmética de alta precisión, utilizas un double. Y si quieres hacer una aritmética de menos precisión, utilizas un float. Normalmente, así para que sepáis de todo este rollo que os estoy contando, lo habitual, o sea, el 95% de las veces utilizamos ints para enteros y doubles para reales. Otras veces puede tener sentido usar floats o longs. Y shorts y bytes es muy raro que utilicemos. Simplemente son cosas como de optimizar mucho y decir, esto me cabe en un byte, ¿para qué voy a utilizar un mint? Pero en informática actualmente es como que ese tipo de optimización no te aporta demasiado en el tipo de programas que solemos hacer, salvo que programéis en cosas ya especializadas como programación en electrónica, de microcontroladores, informática embebida y cosas así en las que sí que tienes que irte a mucha precisión. Y en esos casos a menudo se utiliza C en lugar de utilizar Java. Java es un lenguaje que te permite trabajar en bajo nivel, pero que realmente está más pensado para trabajo un poco más de alto nivel que, por ejemplo, C. Ok. Os decía que double tiene más precisión. Veis aquí, además de permitir 10 a la 308 o de 10 a la menos 324, o sea, fijaos qué números tan pequeños y tan grandes estamos pudiendo representar. Además, la mantisa, o sea, el número de dígitos que puede tener de precisión nuestro número, pues, es un número ya un poco bajo. No sé si son 14 o 15 decimales, una cosa así. Con lo cual, pues, podemos aspirar a tener números con suficiente precisión. En cualquier caso, una recomendación que os doy ahora que comentamos, aprovechando que comentamos flow at C-doubles, una recomendación importantísima siempre que haces aritmética real con respecto a la aritmética entera, es que la comparación por igual, igual, la comparación de igualdad entre dos valores, es muy habitual en los enteros, sin problema. O sea, cuando y igual a 25, vale, pues, ese es un if o un while que haréis un montón de veces. Pero, en general, with, o sea, no hagáis un while d igual a 3.5, ¿vale? Porque, efectivamente, d es un double, d puede ser 3.5, pero como está este tema de la precisión, aunque tú vayas haciendo las cosas normales y vayas diciendo, no, mira, es 3.0, le sumo 0,1, le sumo 0,1, le sumo 0,1, y va a llegar a 3.5, es muy probable que en esa precisión aritmética en la que hay que andar haciendo redondeos, en alguna de las operaciones, como hagas haciendo divisiones y multiplicaciones, ya ni te cuento, en lugar de llegar a 3.5, lo que llegas es a 3.4999999 con 13 nueves. Y no es igual 3.499 a 3.5. Sí, así que hay una recomendación general en informática y es que se huya de las comparaciones por igualdad en el caso de los valores reales. Lo que solemos hacer en los valores reales es comparar por proximidad, ¿vale? O sea, cuando este valor a 3.5, la diferencia sea menor en valor absoluto a 0.0001, pues entonces es como si fuera 3.5. O sea, miramos, definimos la precisión de la comparación y comparamos por mayor o igual o por menor o igual en lugar de comparar por igual, igual, ¿vale? En lugar de comparar por igualdad. OK. Bueno, pues casi hemos cubierto todos los tipos primitivos. Vamos a conseguir acabar todos antes de acabar la clase. Nos quedan dos tipos primitivos. Comentarme si hay alguna duda por el camino, ¿eh? Como me habéis dicho, algunas dudas hasta aquí. Sonarán. Uno es el booleán. Son variables lógicas. Donde los literales son 2, o true o false. Como en los enteros y en los doubles y en los floats tengo un montón de literales posibles, combinando dígitos y puntos, en los booleans solo tengo 2 valores. Una variable, pues es un variable interruptor, ¿no? O sea, o es o no es, o tiene o no tiene, o está o no está. Un flag que se llama muchas veces en informática. Bueno, pues ahí tenemos flags de tipo booleán. False o true. Obviamente, con este booleán podremos jugar para las expresiones condicionales. O sea, podremos hacer un if en función de un booleán. Podremos convertir una expresión de comparación en un booleán. O sea, vamos a poder jugar las expresiones booleanas, que por eso se llaman así, con los valores, con las variables booleanas. Y, por último, el carácter. Char, car, igual a 5. Lo ponemos en Java a comillas simples. Significa que hablamos de chars, de caracteres. Y si queremos hablar de strings, tenemos que poner comilla doble, ¿vale? Esto también es muy habitual en muchos lenguajes, pero siempre hay que, en cada lenguaje en el que entras, hay que prestarle un poco de atención, mirarte el manual a ver cómo se escriben los literales. Acordaos, char es entre comillas simples. Solo puedes meter un carácter. Solo estás hablando de solo un carácter, ¿vale? O sea, si quieres guardar varios caracteres, tienes que utilizar un string. Vale, bueno, obviamente esto es un número, el número 5, pero no está interpretado como un número. Está interpretado como el carácter 5. Y no es lo mismo el int 5 que el char 5. Esto debería sonar también un poco de Python, pero, bueno, por si acaso lo remarco. Estos son los tipos primitivos. ¿Recordáis que os decía antes que Java es un lenguaje casi puro orientado a objeto, pero que no es puro del todo? Bueno, pues, Java no es puro del todo porque estos son los únicos elementos que no son objetos. Estos 8. Todo lo demás en Java son objetos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que hay diferencias importantes, diferencias sustanciales entre cuando en Java utilizamos tipos primitivos o cuando en Java utilizamos objetos. Entonces, esto lo vamos a ver esta semana y también la semana que viene con varios ejemplos y con varios conceptos. Y es un tema súper importante, ¿eh? Porque no tiene nada que ver o hay bastantes diferencias relevantes entre cuando utilizas un tipo primitivo o cuando utilizas un objeto. Vamos a comentar estos días algunas de ellas. Tipos primitivos, estos 8. Veréis que no hay nada. O sea, obviamente ya los tienes que saber, tienes que aprenderte las precisiones, pero todo esto no tienes que tenerlo en la cabeza. Simplemente saber un poquito a ojo. Y, como os decía, la mayor parte de las veces utilizas el int o utilizas el double. Y, obviamente, también utilizaremos a menudo booleans y chars, ¿no? O sea, numéricos int y double son los más típicos y los no numéricos, pues, boolean utilizaremos mucho y char utilizaremos mucho. Estos tipos, 8 tipos primitivos, se pueden utilizar tanto para definir variables como para definir métodos. Es decir, un método puede devolver un char, un método puede devolver un int, un método puede devolver un double. ¿Vale? Y también pueden recibir. Los métodos pueden recibir ints, char y double. O sea, todos estos tipos se pueden utilizar en cualquier lugar de la jugada. Los podemos utilizar donde los he puesto. Los podríamos poner como atributos, igual que puse este. Los podríamos poner como parámetros, igual que puse este. Pues, aquí podríamos poner parámetros o cualquier otro tipo, ¿vale? Si quisierais recibir un dato entre esos paréntesis, ahí podéis poner las listas de parámetros y en Java se diferencian, se separan por comas. Todos los parámetros van tipificados siempre y se separan por comas. Entonces, si quisierais pasarle algún parámetro a tipos primitivos, imaginaos que queréis pasarle, yo qué sé, los enteros, ¿no? Bueno, un entero y un char. Bueno, pues, entonces lo ponéis aquí. Int parámetro 1, int char, parámetro 2. ¿Vale? Entonces, estos 8 tipos primitivos nos valen tanto para devolver, como para pasar parámetros, como para definir variables, como para definir atributos. Y en cada uno de los casos, pues, tendrá el ámbito que tenga. Los parámetros tienen el mismo ámbito que las variables locales. O sea, esto a todos los efectos es como esto. Son variables que solo tienen sentido dentro del método en el que se definen. Es decir, ¿cuándo deja de tener sentido este par 1 y este par 2? Cuando se acaba la última llave que cierra el método de tipos primitivos. O sea, las variables locales y los parámetros funcionan igual. Su ámbito es el método. Los atributos, en cambio, tienen todo el ámbito de la clase. Es decir, todos los métodos van a poder utilizar los atributos. Entonces, igual que en este método yo puedo utilizar cualquiera de las variables que he definido, también puedo utilizar cualquiera de los atributos. Pero ojo aquí porque estamos hablando en la diferencia que hicimos antes de static y no static. Entonces, como estamos en un método static, en este método voy a autorizar todas las variables locales. Voy a escribirlo aquí al final. O sea, en el ámbito aquí, de variables que tengo accesibles, con todas las locales, este método más los parámetros, más los atributos de la clase. Siempre voy a poder acceder desde cualquier método los atributos de la clase, respetando lo que hemos dicho de static o no static. O sea, en este caso, static. ¿Por qué? Porque estamos en un método static. O sea, en los métodos static se acceden a los datos static. En los métodos no static se acceden a los datos no static. Acordaos que es como si fueran dos mundos independientes, ¿vale? Entonces, los atributos static son los que existen siempre y una sola vez para la clase los podemos utilizar en todos los métodos estáticos de esa clase. De momento, estamos haciendo solo y como veis cosas con métodos estáticos. Ya mañana haremos ejemplos con métodos no estáticos. Vale, ¿alguna? ¿Se entiende esto del ámbito? Entonces, los atributos. ¿Andoni? Sí. ¿Te está poniendo todas las variables donde las declaras como un warning Eclipse? Correcto. Gracias por el comentario, que no había dicho los warnings Eclipse y Java en general. Bueno, porque esto te lo dice Eclipse, pero esto es Java, ¿vale? Tú cuando haces un Java C, cuando compilas este código desde Java, de hecho lo voy a hacer, aunque no voy a hacer mucho ya esto, pero sobre todo al principio para que os acordéis de que lo que estamos haciendo realmente está pasando por un compilador. Si yo ahora voy a mi espacio de desarrollo, si voy a mi user, sandonie, guiluz, a ver, que tengo por aquí, cdgit, cdudproc2 clase 2021. O sea, este es el espacio de mi workspace Eclipse, ¿vale? Veis aquí hay ya un proyecto, clase 2021 es el proyecto que estamos viendo todo el rato. Aquí tendré un SRC y aquí dentro del SRC tendré los paquetes, pues voy a tema 1 y aquí tengo mi hola mundo, mis tipos básicos y mis tipos de objetos. Yo aquí podría compilar, podría decir Java C, tipos básicos, Java. Lo que va a hacer el compilador me va a informar de todas las, mira, precisamente lo que decíamos antes del tipo, como no estoy trabajando en UTF-8 desde el compilador de Windows, esto me lo está haciendo en el compilador de Windows, me está dando un error de compilación en la variable la tilde, ¿no? Es lo que decíamos antes de por qué es conveniente siempre trabajar tanto en el entorno de Eclipse como en los entornos de compilación externos desde UTF-8. Pero lo que os quería decir, en otro momento si queréis os comento cómo hacer para compilar en UTF-8, pero ahora me quiero liar. Este compilador lo que va a hacer es darte información de errores de compilación y de warnings. Eclipse lo que hace es darte esa misma información, pero te la da integrada con el código fuente, con lo cual es mucho más cómodo este ciclo de compilación, ejecución, porque estás viendo en directo los errores que tiene tu código sin necesidad de llamar al compilador y de ver en qué líneas están produciendo. Entonces, todos esos warnings que también te informa el compilador de qué ocurren son estos que aparecen aquí con el rectángulo amarillito. ¿Por qué me aparecen tantos warnings? Pues un poco por lo que os decía que hoy voy a escribir código que es muy poco funcional, es simplemente código para entender algunas cosas de Java. Me está diciendo cada vez, el valor de la variable local no está utilizado. Fijaos que he definido un montón de variables que no uso nunca. Bueno, pues esto Eclipse Java lo identifica como un aviso. Oye, no te voy a decir que no compilo, porque lo compilo, porque es correcto, pero me suena raro que definas una variable que nadie use. Lo veis, ¿no? Si esto fuera un programa utilizable, no tendría sentido. ¿Para qué quiero una variable D1? Bueno, D1 no, pero F1 es una variable que no utiliza nadie. ¿Para qué quiero una variable que valga 3.2? Si nadie la saca a la consola, si nadie la multiplica por otra, si nadie la pasa a un parámetro, a otro método. Sí. Entonces, este montón de warnings que me está dando hoy tienen que ver, creo que si no me equivoco, creo que todos son exactamente el mismo. Es que la variable no está utilizada. Vale, son variables que defino que no están utilizadas. Entonces, permitiendo la excepción de que en este código haya warnings, normalmente intentaremos que nuestro código tampoco tenga warnings. ¿Vale? Porque normalmente un warning es un aviso de que algo que estás haciendo en el código no es que vaya a no funcionar, pero tiene pinta rara. O sea, eso es un poco lo que diferencia Java cuando compila entre un error que esto es imposible compilarlo porque no cumples la especificación, o sea, no cumples el estándar, no cumples que hay que declarar la variable, no cumples que sea el tipo correcto, no cumples que no cambies el tipo de una variable dinámicamente. O sea, todas las lógicas del lenguaje que iremos viendo, si no las cumples, son errores de compilación, los que se ponen con la cruz en rojo. Y los que son warnings de amarillos son, digamos, algo a intentar resolver, pero en algunos casos pueden tener sentido dejar, como en este caso estoy haciendo código de ejemplo para aprender, en este caso voy a dejar los warnings, ¿no? Normalmente intentaremos prestarles atención a esos warnings e intentaremos que desaparezcan. Porque detrás de un warning suele haber un consejo, por eso lo es un nombre, ¿no? Aviso, warning. Suele haber un consejo sobre algo que estamos haciendo que se podría mejorar o que a lo mejor no es correcto y que pensamos que lo es. Gracias. Gracias por el apunte. Ok, ¿alguna otra cosa así que os parezca raro? El tema de la sintaxis. Bueno, asignaciones ya veis que no es nada raro. Ahora iremos ampliando más cosas de Java, pero variable igual a valor y se pueden, obviamente, meter variables igual a variables. Se pueden hacer expresiones, ¿no? El tema de las expresiones, como si queréis a otro método, voy a hacer un expresiones. Lo que os decía del orden es que ahora, pues, como me viene cómodo, estoy haciendo código para aprender, pues, voy a poner expresiones aquí mismo porque así lo tenemos toda a la vista, ¿vale? A lo mejor algunos diréis, jo, pues, expresiones mejor ponlo después de tipos primitivos. Bueno, pero como ahora lo tengo toda a la vista y si luego después de tipos primitivos tengo el main por un lado y expresiones por otro, pues, ahora lo voy a hacer aquí porque para este caso nos va a resultar más cómodo. Como os decía antes, el orden en el que hagamos los métodos para Java no es importante. Expresiones, pues, podemos hacer las expresiones aritméticas típicas. Entonces, expresiones aritméticas las que esperamos en cualquier lenguaje de programación y que sonarán de Python, ¿vale? 2 por 5, obviamente. Podemos combinar expresiones variables con distintos tipos de operadores. Los operadores tienen precedencias. Esto lo tenéis en las diapositivas. Hoy no estoy siguiéndola mucho, pero, bueno, os diré que las reviséis de vez en cuando. Precedencias. Es importante conocer la precedencia. Os voy a sacar esa en particular porque esto pasa muchas veces desapercibido. Pero cuando tú tienes esta expresión o cuando tengas expresiones más complejas, por ejemplo, podemos hacer cosas como esta. boolean lógico es igual a i menor que j, ampersand, ampersand, que es ant, 5 mayor o igual que i. Aquí es cuando ya es, vale, tengo todo sin paréntesis. ¿Qué quiero decir? Primero se evalúa esto, luego esto, luego esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no primero se evalúa esto? ¿Veis, no? O sea, cuando no pongo paréntesis, cuando pongo paréntesis, esto es muy claro. Pero cuando no pongo paréntesis, ¿por qué la expresión fluye como fluye? Bueno, pues porque hay una precedencia de expresiones que es la natural, pero la natural no siempre es la del que el sentido lógico de cada persona le dice que tiene que tener, que es conveniente conocer. Es bastante parecida en todos los lenguajes, ¿eh? Pero a lo mejor de país o no lo tenéis muy claro, que sepáis que en Java es importante tener claro que es esta precedencia, la tenéis en esta diapositiva, está en las diapositivas del tema 1, tenéis un montón de información que iremos revisando estos días. Entonces, esta es la precedencia de operadores. ¿Qué significa? Que lo último que se va a hacer es la asignación y lo primero que se va a hacer son estos que están por aquí abajo. Vale, bueno, de hecho, la precedencia pura está aquí. La tenéis mejor, perdonadme, olvidaros esta lista. Está aquí abajo, ¿eh? No miréis en la lista de arriba, está en la lista de abajo. Ojo, lo último que se va a hacer es la asignación y lo primero que se va a hacer son los operadores de incremento y de decremento y de negación. ¿Por qué? Porque es la lógica. La lógica, si hacemos esto, es que lo último que se haga sea esta asignación. Porque si no, tendríamos que andar poniendo paréntesis. Vale, si no, me estaría dando un error de compilación, probablemente el propio Java, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre un error de precedencia es generar un error de compilación, ¿eh? Ahora os pongo un ejemplo. Obviamente no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque la precedencia menor es la de la asignación. Entonces, todo lo demás se hace antes. Y entre esto, lo que os decía antes, entre los operadores de comparación y los lógicos, ¿cuáles se aplican antes? Pues, primero, estos son los de mayor precedencia, estos son los de menos. Primero se aplican los de comparación y luego se aplican los lógicos. Primero el AND, además, y luego el OR. ¿Os acordáis lo que habréis oído mil veces en vuestra aritmética básica de que la multiplicación se hace antes que la suma? La multiplicación se hace antes que la suma. Bueno, pues, en operadores lógicos el AND se hace antes que el OR. El AND tiene mayor precedencia que el OR lógico. Entonces, si tuviéramos una cadena de ORs, por ejemplo, voy a complicarlo un poquito más. Este mogollón, ¿en qué orden se aplica este AND y este OR? Bueno, pues, el AND siempre tiene mayor prioridad que el OR. Con lo cual, lo primero que se va a hacer es esto. Y lo que sea esa aplicación, que sea cierto o falso, se va a hacer un OR lógico con esta comparación que a su vez será cierta o falsa. Obviamente, si os leéis con esto, lo mejor para no liarse o no equivocarse nunca es poner paréntesis. Aquí no necesitarías paréntesis si lo que quieres es esto. Y ya te lo está haciendo la precedencia de operadores, pero sí necesitarías paréntesis si lo que quieres es esto. ¿Vale? O sea, los paréntesis son obligatorios cuando el orden natural de precedencia de operadores no es el que quieres que se ejecute en este momento concreto. Bueno, así que, en resumen, son los operadores aritméticos y lógicos más o menos conocidos, de lógicos que pueden ser un poco más raros, el AND y el OR, ampersand, ampersand y barra vertical, barra vertical, localizarlos en vuestros teclados. Y la negación lógica, que es la admiración. O sea, cualquier operación lógica, por ejemplo, yo que sé, este y menor que j, podríamos negarlo. Y menor que j es true, ¿vale? Pues negación significa false. O sea, negar true es false y negar false es true, como en lógica booleana. Y todo esto son las expresiones de operadores. Os decía que en algunos casos tiene sentido hacer paréntesis, depende de lo que quieras que se opere. Con las operaciones aritméticas, igual, ¿no? Si aquí hago, voy a poner otra aritmética solo, igual a i más j por 3. No necesito paréntesis, si lo que quiero es que haga j por 3 y luego se le sume i. Pero si lo que quiero es i más j por 3, pues igual que habéis aprendido al hacer matemáticas, que hay que poner los paréntesis, si quieres que la suma se haga antes, exactamente igual en programación, en Python y en cualquier otro lenguaje. Yo os digo que la precedencia de operadores, hay algunos cambios dependiendo del lenguaje, pero sobre todo los aritméticos siempre tienen esta precedencia. O sea, siempre tienen el por y el división antes que el más y el menos. Y los lógicos siempre suelen tener esta precedencia, es siempre el ant antes que el or. Vale. Bueno, última cosa y ya acabo con esto, está la clase de hoy. Hoy hemos tenido que hacer un montón de código sin sentido. A partir de la semana que viene empezaremos a hacer más código con sentido, pero hoy simplemente es para ver de qué va el rollo. Vamos a llamarle esto ámbito. Tenemos métodos distintos. El ámbito de los métodos es distinto. Y, por tanto, las variables se pueden repetir. Es decir, aquí podría tener una variable varint, igual que tiene una variable varint en el método de abajo, en el de tipos primitivos. Esta variable es distinta. A de tipos primitivos. O sea, cada método marca su ámbito y su ámbito es independiente del resto de métodos. Con lo cual, podemos despreocuparnos de que haya coincidencia de nombres. Esto también podría ocurrir en los parámetros. O sea, yo podría tener aquí un parámetro que se llame int par 1. Bueno, pues ese parámetro par 1 son diferentes a los de tipos primitivos. Cada método marca su propio ámbito. Y puede haber interferencias entre el ámbito del método y el ámbito de la clase. Voy a poneros un ejemplo un poco forzado. Si aquí defino un int dato estático, fijaos que, contrariamente a lo que algunos podríamos pensar, no es muy intuitivo esto, esto no da error. ¿Por qué? Porque una cosa es el ámbito de la clase que muerca un atributo y otra cosa es el ámbito del método que marcan sus variables locales y sus parámetros. Pueden utilizarse los mismos nombres en los dos ámbitos. Pero eso sí, el más interno es el que manda, digamos. O sea, si aquí hago dato estático igual a 7, o le multiplico por 7, por ejemplo, para ver un poco un operador de asignación de multiplicativo, ¿no? O sea, este operador de asignación, como es habitual también, lo que hace es coger el valor que ya tenías y multiplicarlo por otro valor o el más igual o el menos igual, también los tenéis, las variantes aritméticas. ¿Sobre qué dato está funcionando? Sobre este y no sobre este. ¿Sí? O sea, siempre se accede al ámbito más local, más cercano. Si hay duda, el ámbito al que se accede es más cercano. Entonces, esto accede al ámbito local. No al atributo. ¿Quiere decir que no se puede acceder al atributo? Pues, afortunadamente, no quiere decir eso. Si quisiéramos hacer el atributo, podríamos. Y entonces tenemos que utilizar una sintaxis específica. Que digamos que es la sintaxis que por omisión se sobreentiende cuando accedes a un atributo. El atributo este es de clase, ¿no? Es estática. ¿En qué clase está? ¿En tipos básicos? Bueno, pues, a ese atributo siempre puedes acceder si lo llamas tipos básicos.datoestático. Esto sí accede al atributo. Porque vamos a tener una manera de diferenciar cuándo accede a la variable local simplemente con su nombre y cuándo accede una variable atributo a una variable de clase con el prefijo del nombre de la clase. Fijaos que esto, si no tienes confluencia de nombres, o sea, si quieres acceder al dato estático aquí, no lo necesitas. Digamos que esto es lo mismo que esto. Igual que os decía antes cuando habéis preguntado por el disk, que es lo mismo poner el disk que no ponerlo. Bueno, pues, es lo mismo en los datos static, es lo mismo poner el prefijo de clase que no ponerlo. Salvo cuando el mismo nombre lo tienes en dos sitios utilizado, en cuyo caso tienes que resolver la ambigüedad. O sea, hay una ambigüedad porque tienes dos nombres iguales en dos sitios distintos. Bueno, pues, ahí se resuelve. Si no pones el prefijo, estás hablando del dato más local. Si pones el prefijo, estás hablando del dato, digamos, global, que es el dato que corresponde a la clase. Ok, y 52. No os abrumo más, que ya tenéis que comer. Gracias por el rato, chicos. Que aproveche, apuntad las dudas si queréis para mañana, que ya os estaréis yendo y os tendréis que ir. Si alguien se quiere quedar ahora cinco minutos a preguntarme alguna cosa, sigo conectado cinco minutillos todavía. Os veo mañana y pasado en presencial. Chao, gracias. ¿Andoni? Sí, voy cerrando la gana. En dato estático, en la línea 23, ¿te sigue poniendo el warning? Sí, pero... ¿Por qué no le...